...a ustedes la diferencia que tienen para todas las requisitarias que nosotros les hacemos. En este caso, acá acompañado por el señor rector de la UNOVA, la directora de Asuntos Municipales, Mayonela López, para proceder a la firma de un convenio por el cual la Liga y la UNOVA nos vamos a interrelacionar para poder implementar cursos, diferentes cursos. Por ahora queremos empezar con un curso de capacitación en fútbol y panto juvenil, donde ellos ponen todo el material humano y nosotros de acá vamos a hacer todo lo que se hace a la inscripción y prestar el lugar físico para que se pueda realizar todo este curso. Nosotros también agradecerle principalmente a Mayonela que nos tuvo en cuenta y cuando esto surgió, bueno, nos contactó para ver la posibilidad que había de hacer este curso, de hacer este convenio para diferentes cursos, porque puede venir uno para formación de inteligencia, bueno, y los que pudieran venir en el futuro. Mayonela nos contacta, llevamos la propuesta del Consejo Directivo de la Liga y por unanimidad se aceptó y bueno, se comenzó a avanzar en poder llegar a la firma de este convenio que creemos que es muy importante, tanto para el fútbol de la 9 de julio como para todas las otras actividades de la 9 de julio que pueden servirle también dentro de lo que es el deporte y panto juvenil. Gracias.